Usted lo debe recordar, hace unas semanas les mostramos en Tele13 la historia de un equipo de gimnasia rítmica que entrenaba con lo justo para defender a Chile en una fecha del Campeonato Mundial de la Especialidad. Bueno, ayer era el momento de viajar a Madrid, pero su vuelo nunca llegó. Más de 24 horas estuvieron en el aeropuerto a la espera de una solución. ¿Qué pasó? La nota de Pablo Gómez lo cuenta. Son las 8 de la mañana, maletas arrumbadas y la desilusión se toma a estas jóvenes gimnastas. Llevan 24 horas esperando un vuelo que simplemente no llega. Pasajes listos a Madrid hoy ya tenían que estar entrenando para participar este viernes en una fecha del Mundial de Gimnasia Rítmica, pero simplemente sus pasajes no sirven. Las explicaciones son de la gente que está en el counter. Lamentablemente no tenemos ningún supervisor, ningún gerente de Iberia que nos dé una explicación y que nos diga qué está pasando, o sea, si realmente nos van a subir. En palabras simples, ayer el vuelo Santiago-Madrid no estuvo disponible, el avión nunca llegó. Y durante todo el día intentaron embarcarse por donde fuera, hacia España. Y así seguían incluso esta mañana, esperando y soltando las piernas con aros y clavas en el aeropuerto. Así entrenaron, por ejemplo, durante todo el año, sin un recinto adecuado, juntando 18 millones de pesos entre sus familiares para armar este viaje. En cancha ganaron su derecho a representar a Chile a nivel mundial en el counter. Todo se sumaba. Y al final perderlo por una cosa que es externa a nosotras, como que igual sería súper, como un poco deprimente, por el hecho de que uno ha trabajado infinito para esto. Este jueves al mediodía, chilenos debían ya estar entrenando en la carpeta de Guadalajara, ciudad a 50 kilómetros de Madrid, donde se realizará el campeonato. A eso, claro, ya no llegaron y fue el propio Tomás González, presidente de la Federación de Gimnasia, quien debió enviar una carta para que les permitieran competir, pese a esta ausencia. ¿Sabe qué? Estamos esperando hace una hora y media. Aquí queda súper claro que es un problema de lucas, de dinero y no de espacio. Por favor, solucionen lo de una. ¿Cuál es el problema? Sí, dice, espere un minutito. Hemos esperado desde ayer a las 9 de la mañana. 10 en punto de la mañana y nada claro aún. De Iberia no hay respuesta y recién se abre una opción. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. La delegación debe cambiar su rumbo. Roma es el primer destino. Viaje de casi 12.000 kilómetros que las tendrá a las 7 de la mañana en Italia. De ahí, conexión a Madrid. Más kilómetros entonces para retornar en el mapa. Y tras 50 kilómetros por tierra, al fin llegar a Guadalajara. Raya, para la suma, 2.500 kilómetros más que viajando de manera directa. Incluso de esa forma las niñas no llegan a las actividades que estaban planificadas para la competencia. Y en el fondo llegar a competir porque ya no tenemos ninguna posibilidad de entrenar ni hacer nada de entrenamiento de podio como correspondía. Montserrat, una pequeña que ha entrenado en Moscú y Buenos Aires, por ejemplo, deberá correr para presentarse a las 2 de la tarde en pista. El equipo al menos tendrá 4 horas antes de su presentación. Yo creo que ya no va a haber tiempo para pensar nada, ni siquiera va a ponernos nerviosas. Pero es mejor eso, no poder competir. 10.30 en punto y el llamado es urgente. Hay que embarcarse ahora. En Roma recién confirmarán la conexión hacia Madrid, CHI y a correr. Claro, después de esto, nada más malo. Después de pasar.